¿Qué pasa con Andrés Fluxa? Sí, con Andrés Fluxa tenemos contacto, no sé si todo el mundo lo conoce, Andrés Fluxa. Él se comunica con Andrés Fluxa, donde ahí le indica que, bueno, le indica que yo lo podía hospedar y bueno, hicimos contacto y ya venía viajando, entonces bueno, llegó el sábado con toda la lluvia, así que lo fui a esperar y los chicos de las parejas lo acompañaron también, que estuvieron bárbaros. Todas las personas que vinieron por la ruta que vino lo han hospedado muy bien. Bueno, vamos a hablar con Mauricio. Mauricio, contanos a los que nos parece mucho hacer un kilómetro en bicicleta, ¿qué significa venir desde México? ¿Cuántos kilómetros? Es una experiencia muy linda realmente y bueno, creo que después del primer kilómetro se te olvida que ya lo hiciste y quieres comerte el siguiente y el siguiente y el siguiente. El problema es que ya digamos, más allá de Tierra del Fuego, no tenemos para que siga a la Antártida. No, pero hay un buquecito que te lleva a la Antártida. Ah, te vas a la Antártida en bicicleta. ¿Vos venís desde Puebla? De Puebla, sí. Puebla. Y contanos, ¿cuánto hace que estás pedaleando en esta incursión? El pedaleo realmente lleva poco más de 14 meses. O sea, porque yo empecé a viajar, claro, pero por Colombia. Llegué a Colombia y se fue haciendo la idea de empezar a pedalear. Entonces empecé a reunir toda la experiencia de otros viajeros y saber qué se necesitaba. Qué tipo de bicicleta, cómo hacer para llevar el equipaje, la lluvia, todo eso. Los caminos. Los caminos. Si te tocaba parar en no sé dónde, en medio de la nada, ¿qué llevar? O sea, cositas como estufas de gas o estufas de alcohol que varios ahí te van diciendo, no, esta sirve, esta no sirve. Bien. Como para tener una idea, dije, si me quedo por allá en la nada, en todo. ¿Qué edad tenés? 29. ¿Y cuánto hace que arrancaste con esto del cicloturismo? A los 28. Ajá. 28 y ya, bueno, voy a cumplir 30 en agosto. ¿Cómo tenías a alguien que te auspicia? ¿Cómo es tu sustento? No, realmente fue algo que se fue desarrollando y por mi cuenta. Fue iniciativa propia realmente. Que me he encontrado varias gente que de repente pertenece a alguna asociación y me ayudan. Te ayudan. Eso se ha dado, claro. Con tu sustento, digo. Claro, pero no de que llegue directamente y haga el trato, sino que se da el dato que estoy pasando por allá, qué sé yo, me ven por la ruta y de repente son, digamos, del pueblo que viene, me dicen, andate a tal lugar y ta, 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 ahí nos vemos. O sea que vos es un desafío incluso contra la fortuna que te enfrentás todos los días. Sí, no tanto desafío, o sea, porque lo hago gustoso. No, pero digo que no es que vos ya venís con un auspicio, con algo, sino que vos sabés que ese día vas a encontrarte con alguien solidario o que apoye la actividad. Claro, sí. Y digamos, si no hay nadie, igual yo me la arreglo. O sea, digamos, las cosas y demás, pero igual es lindo cuando alguien más llega y comparte con vos, entonces. Este periplo que es inmenso en distancias, ¿qué precedentes tiene o es la primera vez que haces algo tan grandioso así? Sí, realmente es el primer viaje con una estructura completamente diferente. O sea, sí había viajado a otros lados, pero de otra manera. De otra manera, claro, en avión, en tren, en... Alternando con otros medios. Claro, sí, está, está, está. Estados Unidos, Europa. Sí, Estados Unidos también me dice. Sí. Pero bueno, Estados Unidos lo tenés más cerquita. Y sí. Comparado con Argentina, donde ya estás. Por ejemplo, contanos si tuvieras que destacar dos vicisitudes del viaje, las más, a tu criterio, las más destacadas, tanto para bien como para mal. Entonces, el mejor momento y quizá el mayor problema. El mejor momento siempre se da cuando voy cruzando las cordilleras o las sierras. Eso me encanta. O sea, como ir subiendo porque es como tipo, cuando ya llegue, picada libre. Y tiene que ir frenando. Es así como de, uh, eso es lo máximo, lo máximo. La mayor emoción de decir. Sí, 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 sí. Sensaciones. Y lo peor, ah, bueno, es que lo peor lo reduzco a un problema que tuve en Buenos Aires, un robo. Eso es lo peor porque todo lo demás a mí me encanta. O sea, inclusive a veces que es bonito pedalear bajo la lluvia. Pero ya me ha tocado pedalear y luego tampoco es tan lindo porque se te moja todo y estar esperando. Tampoco es tan lindo. Entonces, la experiencia negativa o lo peor, el peor momento fue ese, en Buenos Aires. ¿Tu punto de llegada previsto que es Buenos Aires o vas a ir al sur? No, Buenos Aires ya lo pasé. Ah, me diré, pero ¿y entonces ahora a dónde vas? A Montevideo. Ah, tenés razón. Buenos Aires me acababa de decir que ahí te robaron. Claro. ¿Y ahora te vas para Uruguay? Para Uruguay, claro. ¿Y después? Rumbo a Brasil. ¿Ya pegás la vuelta? Sí, ya lo estoy pegando desde hace un año realmente. O sea, cuando llegué a Uruguay empezó, dije, bueno, hasta aquí se pudo llegar. No hay barquito que me lleve. Es lo que te decía, llegamos al Estrecho de Magalhães. Claro, porque Puerto Williams enfrente está Chile, pero solamente pasa mucho militar. Es una base militar, entonces no puedes pasar. Porque dije, bueno, vamos a ver hasta dónde se puede. Quiero llegar hasta el último lugarcito que se pueda. Y ahí fue el límite. Uruguay ya fue. Uruguay, o sea que cruzaste, digamos, el Estrecho, llegaste a la ciudad más austral del mundo. Claro. ¡Más un saludo! Gracias por ver el video.